Y un homenaje especial a un gran artista, a una compositora de la música vallenata que se nos hace mucho Y ustedes van a cantar conmigo esto que dice Solo basta mirarla un instante y saber todo de mi vida ¿Cómo dice? Y sabe que la estoy queriendo ¡Duro! Muchas gracias Y es que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es todo lo que yo estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida Y es que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es todo lo que yo estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida ¡Vamos! ¡Ay, mujeres! ¡Oye, Kevin Mergel, amiguitos! Se te va a acabar este juego que tienes, ya no aguanto más que juegas con mi vida Te di mi verdad, pero tú a nadie quieres, fui tu vacilón cuando yo te quería No puedo negar que tu gracia la tienes, eres natural, elegante y bonita Pero eres un mal que había que detenerte, busca tu lugar y quédate tranquila Eso es lo que pasa por ser tan ilusas ¡Ilusas! ¡Ilusas! Métete conmigo teniendo a tu novio y a tu novio, ay pobre novio Todos saben bien que eres una pelusa que lo engaña Y que le mienten para verse Con el uno y el otro ¡Ay, no me llames y no me busques! Y por andome perdón, ya no insistas Si tú sabes que lo nuestro se acabó Ponte seria y con el juicio, ay, organizarte mejor Déjame la vida quieta Este problema me tiene cansado Déjame de tanta friega Ya yo no aguanto un instante a tu lado Y ya yo no aguanto un instante a tu lado Déjame la vida quieta Con la manito arriba Con la manito arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Inicia 8 horas de viaje más o menos 8 horas de viaje Mi compañero de Estado venía preocupado hace rato Y hoy te quiero decir una cosa aquí en Río de Oro Te quiero decir algo De corazón hermano porque te quiero mucho y te aprecio Pero hay cosas que en tu vida deben cambiar Suéltela compadre Que después a que te vamos en la misma situación de hace una semana Por lo mismo tu mujer está brava Yo no entiendo si es que acaso te gusta ¿Te gusta andar esa vaina? Ay yo creo que entre los dos no queda nada Fuerza dijo que estaba cansada Que esta relación se terminaba Y es por eso que me encuentro aquí con esta cara Será que de otro ya se enamoró Y contigo no quiere nada Cuando te interrumpas Yo creo que le empezó a embarrar Que usted va en nido Y mejor Nos vamos a serenaciar Y de los viejos Pa' ver si quiere de ir a estar O no hagas esa locura Mejor nos vamos a parrandear Hay una voz de hierro Una sembrada a poco de bailar Que se olvidará tanto Yo sé que el día de hoy no encuentro quien te quiera papá Hay que se arme el problema Que se forme Si se va a formar Compadre Compadre Aquí en Río de Oro está el remedio Sí Pura mujer bonita mira Pero además de ser bonita Están solteras ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Que viva la soltería! 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 ¡Gracias!